aquí tenemos los fenómenos estos revolucionarios, hermanos ¿qué tal? ¿cómo está Luna Cuba? se cayó se cayó Luna Lunera acá es Cabelera, Luna Lunera acá es Cabelera, bueno están tratando de entrar pero esta gente nunca tiene como que la posibilidad de cámara yo creo que es una enfermedad revolución, sentido momento histórico no se quema todo eso, pero añade la final y ser revolucionario entrar a las directas sin mostrar la cara porque el día que se caiga, todo el mundo sabe que la revolución es un montón, incluso los revolucionarios, tanto es así que yo prefiero no dar la cara porque el día que esta mierda se caiga la gente me va a conocer entonces no, 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 no revolución sí y todo, yo doy la vida por la revolución, me meto en todos los chas me meto en la directa de todo el mundo y yo soy Fidel y se la mamo a Canel y que venga Raúl y todo esa piel y cosas, pero la cara estás loco, si cuando se caiga esta mierda no aguanta más, eso lo saben todos los revolucionarios, entonces estás loco, yo la cara ni muerto mira a dar la cara, yo estás loco, este mojón lo que le quedan son 15 días aquí, esto no se sabe si llega a fin de año cuando se acaba esta mierda aquí la gente es barrio y dice, te vimos una directa que tú sabes, porque la gente es barrio te va a ver te vimos una directa que te hiciste revolucionario no, tal loco, yo sigo aquí con mi bajo perfil metiéndome, me damos Luna Cuba ¿quién carajo es Luna Cuba? nadie, ¿qué? nadie me va a encontrar ay, ay, sí, así, eso es porque así les han dicho, ahora le dicen porque ahora le ponen una canción de Cinti Ovitera de Cinti Ovitera abajo le dicen, sigue así recuerda que hay cosas que para que se hagan tienen que hacerse en silencio en silencio ha tenido que ser con la cancioncita aquí de Cinti Ovitera abajo y eso les eriza la piel, papo, con un carnet de identidad y ya se volvieron locos ya soy 007 pero es lo mismo, ¿sabes? con bajos recursos sin pistolas buenas una Macaró agente 007 con Macaró no te pierdas esto esto es esto es querer esto es querer estar a la altura de Hollywood pero con presupuesto flojo no pasen más trabajo que cosa más grande oye, Díaz Carel a mí lo que hay es una cosa que no me gusta Díaz Carel y yo creo que por eso es que ustedes se ponen de acuerdo por esa parte a mí una sola cosa que no me gusta es la puta la disculpa la logueira esta que es en el chat en el chat en el chat te paso el link entra Cere para que te quede en el chat te voy a votar pero fíjate ustedes saben que me molesta y vienen y lo hacen sabiendo después el resultado final yo te voy a yo lo fíjate me bloqueaste te bloqueé después que te di la oportunidad de que entrara entra y explícate Cere para explicarnos porque hace falta que nos expliquemos todo la locura es esa que en Cuba la medicina es gratis pero a ver a ver te voy a explicar una cosa la medicina en Cuba al cierre del 5 de diciembre tenemos 219 faltas de medicamentos en el país y 197 medicamentos con cobertura menor de 30 días de la falta 73 son importados y 146 son de la producción nacional y de tarjeta control de los 84 hay 28 que están en falta hay recursos críticos en estos momentos catéter equipos de transfusión sonda prótesis de cadera colectores un grupo de recursos que le damos seguimiento y vamos haciendo nivelaciones en el país a partir de la disponibilidad que tiene el país en los diferentes territorios ¿qué medicinas son las que tú tienes gratis? tú no tienes medicina para tú tener algo gratis primero tienes que tenerlo si no lo tienes como tú lo dices que tú lo tienes gratis lo que no lo tienes escúchame esto porque de la misma manera que tú me estás diciendo la medicina en Cuba es gratis me puedes decir también que tener un Airbus en el patio también es gratis que tener un satélite aeroespacial en la cocina también es gratis me puedes decir que tener cohetes de misiones espaciales en la NASA en el garaje también es gratis me puedes decir todas esas cosas porque no lo tienes coño serie pónganse para esta talla coño serie cooperen con uno con unos taquitos eso es solido en youtube hay un canal que se llama chucho del chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de youtube se llama chucho del chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria